Labial De los labios o que está relacionado con ellos. Barra pequeña hecha de una sustancia compacta y grasa que se usa como cosmético para dar color a los labios y que generalmente va guardada en un pequeño estuche alargado. Sonido consonántico que se articula con intervención de los labios. Suscríbete y dale a like para más vídeos.